Hoy vamos a estar viendo el libro de Filipenses extensivamente en este mensaje que yo estoy llamando Progreso a través del dolor. Comenzamos en Filipenses capítulo 1 versículo 29 y 30 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Filipenses fue escrito por Pablo desde una cárcel romana. La celda húmeda, fría y oscura de sufrimiento humano lo estaba envolviendo. Pablo había estado en un viaje largo en su vida. Había pasado de misionero a sobreviviente de naufragio a mordido por serpiente y poder sacudirse una serpiente y continuar, hasta continuar por millas aún por la costa italiana hasta llegar a Roma. Estaba cansado, estaba débil, pero seguía vivo y seguía cumpliendo su destino. Y ese destino era ser un transformador de mundo. De hecho, Pablo estaba en el ápice de cambiar el mundo, testificando de Cristo Jesús. Pablo escribe de vuelta a la iglesia filipense, una de sus congregaciones favoritas en el mundo, porque fue la primera iglesia establecida en Europa. Esta fue una iglesia transformadora. Él quería hablarles acerca del hecho de que en medio del dolor viene el progreso. En un libro reciente, Samuel Chan escribió, crecimiento es igual a cambio, cambio es igual a pérdida, pérdida es igual a dolor. Entonces, inevitablemente, el crecimiento es igual a dolor. El abstenerse a enfrentar el dolor es su mayor limitación. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Si usted no está doliendo, no está guiando, su visión para el futuro tiene que ser lo suficientemente grande para impulsarlo a enfrentar los dolores y las luchas que encontrará en el camino. Pablo demostró estos principios a la iglesia en Filipos. Su visión fue grande. Él había visto a un varón macedonio pidiéndole que viniera por el mar Ajeo y le ayudara. Y entonces él estaba dispuesto a soportar cualquier dolor que tomara para ver esa visión cumplirse. Eso llevó a Pablo aquí afuera a una reunión de oración aquí en el arroyo de Lidia, donde Dios abrió el corazón de Lidia y ella se convirtió en su primera conversión en Europa. Pero también llevó a Pablo a ministrar en la ciudad de Filipos, donde últimamente él y Silas serían lanzados en la prisión. Sufrieron, fueron golpeados por la espada, fueron puestos con grilletes, sintieron la presión de la opresión demoníaca en contra de ellos, tratando de detener el evangelio en esta parte del mundo. En cada capítulo del libro de Filipenses, Pablo les da recomendaciones, consejos para que ellos fueran transformadores del mundo como él había sido transformador del mundo. El capítulo inicial, capítulo 1, él les da consejos que confiaran en Cristo. Filipenses 1, 13 y 14 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Él les decía a esta iglesia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él también les dijo, sabiendo eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día de Cristo. Y finalmente, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le estaba diciendo a esta iglesia, mantenga su confianza en Cristo, esté confiado en contra de la opresión y Dios le dará la victoria. Entonces, el primer consejo para usted, que es un transformador del mundo del apóstol Pablo, es esté confiado. Sepan que él ha comenzado la buena obra en ustedes y la va a completar hasta el día en que venga. El segundo consejo que les da en el capítulo 2 del libro de Filipenses es tener la mente del maestro. Es como dice en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo está diciendo que esta mente que tuvo Jesús sea la mente de ustedes. Permitan que sea una mente de servicio, una mente de despojo, una mente de dar, de compartir, una mente que está dispuesta a sufrir por el bien de otros, que entiende que el progreso viene a través del dolor, una mente de humildad. Los transformadores del mundo tienen una mente diferente a aquellos a su alrededor. La mente de Pablo era como la mente de Jesucristo cuando vino a Filipos. Estaba dispuesto a soportar lo que se necesitara para traer a la gente a la vida eterna en el Dios vivo. Número tres. No solo debemos estar confiados en Cristo y tener la mente del Maestro, debemos siempre ver hacia el frente. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, su tercer consejo clave a la iglesia transformadora de Filipos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo está diciendo, estoy alcanzando siempre hacia arriba y siempre estoy viendo hacia el frente. Ahora, cuando el dolor ocurre en nuestra vida como transformadores del mundo, muchas veces hace que regresemos, que dudemos, que huyamos. Pablo está animando a la iglesia a que se levante y siga extendiéndose al frente. Pablo está en este momento en su vida, está en una cárcel romana. No pasará mucho tiempo para que ponga su cabeza sobre un cuchillo y vaya a estar con Jesús. Jesús está diciéndole a la iglesia, aún estoy alcanzando hacia arriba, sigo dejando el pasado atrás, voy hacia el frente. ¿Qué de usted hoy? ¿El dolor hace que usted dude y huya? ¿O sigue presionándose al frente en Cristo Jesús? Aún hasta el final. Aún sí significará prisión y sufrimiento por el nombre de Cristo. Y finalmente, Pablo le dio consejo a la iglesia filipensa en el capítulo 4, y ese consejo era, aprendan a expresar gozo en su travesía. Filipenses 2 había dicho, Aún si estoy siendo derramado sobre el sacrificio, dijo Pablo, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo está diciendo, el mismo Espíritu Santo que lo llenó a él, y asilas aquella noche en la cárcel filipense, e hizo que cantaran alabanzas a Dios y oraran aún a la medianoche, llena nuestras vidas. Entonces, cuando estamos sufriendo, cuando estamos bajo presión, cuando nos están apretando, aún tenemos una canción para Jesucristo. Podrá ser difícil, podrá ser doloroso, podrá ser una lucha, usted podrá estar sufriendo. Pero cuéntelo como un gozo y aprenda a regocijarse siempre. Usted y yo somos llamados a cambiar el mundo. Solo haremos progreso en esa dirección a través del dolor. Pero en medio de nuestro dolor, acordémonos de regocijarnos siempre y regocijarnos de nuevo. Porque el dolor sacará el gozo en nuestra vida, y ese gozo en medio del sufrimiento y el dolor que ganará al mundo, y los traerá a Jesucristo. El mensaje de Pablo a la iglesia filipense, están sufriendo, así como yo. Pero en medio del sufrimiento, estén confiados en Cristo. Adopten la mente del Maestro, siempre miren hacia adelante y expresen gozo en su travesía. En otras palabras, sean transformadores del mundo, en un mundo que está tratando de apretarlos. Levántense. Sean fuertes por Cristo Jesús. Nuestro